Hola, soy Rokok y continuamos donde dejamos el episodio anterior ¿Qué fue lo que hicimos? Esta zona de aquí, que es la zona de los cofres Porque ya teníamos tantos recursos que no nos cabían y se estaban quedando en el piso De hecho, en el episodio anterior morí por una araña por estar construyendo esta zona de aquí No me di cuenta y me empujó la araña Pero, ¿saben qué es lo bueno? Hubo venganza Pero bueno, no importa Como pueden ver, del lado derecho llevamos 953 bloques El objetivo es ir sacando todo tipo de recursos de este bloque Y yo sé que a lo mejor va a ser muy repetitivo, si es que has visto todos los videos Pero bueno, para los que son nuevos, es Minecraft en un solo bloque Y todos los recursos los vamos obteniendo de este bloque único Cada 750 bloques que se pican, cambiamos de bioma ¿Cómo vemos que vamos a cambiar de bioma? En la parte de arriba dice, siguiente bioma Y se va recorriendo hacia la izquierda lo que es el colomorado Y bueno, te cambia de bioma Supuestamente este tipo de juego tiene 11 biomas diferentes Porque es como si fuera un mod Y estos son los cofrecitos que nos salen Lo que me gusta de estos cofres es que, miren Nada más les das un solo clic Y en automático te da todo Todo lo que tenía el cofre Entonces no hay necesidad De estar rompiendo el cofre O abrirlo y sacar todas las cosas De una en una Miren, nos tocaron Libro de encantamiento Afinidad de agua 1 Y lealtad 1 Libro de encantamientos Protección contra proyectiles 1 Y empalamiento Bueno, vamos a guardarlos En este cofre de arriba Tenemos todo lo que son los materiales importantes Como lo que es el hierro Carbón Tenemos lo que es el lápiz lazuli Reston Y vamos a meter también lo que son las cubetas de agua La cama ya no la coloqué Me dije que la iba a colocar momentáneamente aquí adentro Entonces vamos a ponerla Yo creo que aquí por el momento está bien Y esta zona la dije así Porque quiero ponerle vidrios O no sé si voy a hacer un segundo nivel Este... Aunque esta zona la vamos a ampliar después Porque no vamos a tener espacio Entonces de este lado Puse todo lo que tuviera que ver con madera Esas me las llevo Nos van a servir De este lado pusimos nada Este es el cofre que dejamos todo desordenado Yo creo que voy a hacer otro cofre Para tenerlo aquí a la entrada Y ahí es donde vamos a ir dejando todo Para no tener que estar acomodando En todos los episodios Y aquí tenemos todo lo que son los bloques Este de aquí está vacío No hay nada A ver, vamos a ver todos de una vez Todo esto son semillas Entonces de una vez dejamos lo que es la caña Dejamos la manzana Y ahorita vemos como sacamos Sacamos más alimento Cosas así Este de aquí lo voy a dejar Para lo que son objetos fabricados Reeles, etc El de aquí vamos a usarlo mientras Para lo que son los libros Lo que es la lana Lo vamos a meter en objetos importantes Y luego Luego acomodamos este cofre de aquí Entonces Vamos a seguir Picando este bloque Otra cosa que les mencionaba En el episodio anterior Es Realicé Un generador De De adoquín Este que tenemos aquí Puse un cubo de lava del lado derecho Y un Cubo de agua del lado izquierdo Entonces Este Lo que yo les mencionaba Es que si No querían estarme viendo Hacer esto como Todo el tiempo En todos los videos Que me dijeran Para lo mejor hacer un Atrás de cámara O hago un video Que sea como en cámara rápida Picando todo el tiempo O bueno Ya veremos Que vamos haciendo Y otra cosa Que quiero hacer El día de hoy Es Ya dejar la parte De los cultivos bien Que se vea padre Que se vea bonito Entonces Yo creo que eso Vamos a hacer hoy Vamos a ampliar Toda Toda esta zona De aquí Y otra cosa Que tengo que hacer Es poner Mesas de crafteo En más lugares Entonces vamos a Convertir Toda Toda la piedra Que tengamos En En losas Para expandir Esa zona Que tenemos ahí Y Vámonos a dormir Porque Ya nos empiezan A salir enemigos Aunque ya alumbré Un poquito Pero no quiero Que me pase Lo de La vez anterior Listo Se hizo De día Hola Vamos a ver Donde dejamos Las cuerdas Para meter A los A los animales Que se nos escapan Todo el tiempo Aquí está Entonces agarramos El cochinito Agarramos El pollito Y nos los llevamos Listo Y empezamos A ampliar Entonces Vamos a colocarnos Los bloques Y vamos a construir Dejen ver Cuántos llevo Según yo Fueron 15 Los que hice Del bloque central 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 Entonces vamos a ampliar A unos 20 Yo creo 16 Uy Casi me caigo No Eso no me gustó nada A ver Otra vez 1 Y ya Aquí Pasamos 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Yo creo que hasta acá está bien Y Vamos a hacer los 5 para allá Entonces vamos a utilizar los 4 que ya están aquí Con estos de aquí 4 Y vamos a poner uno más 5 Y nos vamos los mismos 10 para allá Bien Estoy viendo que ahí abajo Se hizo un Un bloque De piedra Yo creo que se cae Cuando fue cuando se me cayó la lava Y el agua Y se Se generó Automáticamente Ese bloque Luego yo creo que si voy a hacer una base Allá abajo Esto va a bajar con el agua Y voy a ir poniendo bloques A ver hasta Hasta donde llegamos Entonces vamos a poner toda esta zona Encima Lo que voy a hacer es Voy a poner la La piedra No Encima de las losas Voy a poner lo que es tierra Y ampliamos lo que son La zona de los cultivos Ya Para que quede todo bonito Lo que les mencionaba Creo que Si pones un bloque De agua No sea Aquí en el centro Te da 4 o 5 bloques Para allá De riego Por así decirlo Para que el agua La tierra esté húmeda Con el agua Entonces es Es lo que quiero hacer hoy Y les voy a dejar un pasillo Un pasillo Alrededor Entonces vamos a hacer 5 para allá Vamos 2 Aquí yo siempre Siempre coloco shift Y entonces Por más que tú Te quieras aventar para allá No te permite El juego Entonces cuando estemos Así como construyendo En zonas Donde nos podamos caer Pues en lo que es computadora Pones shift En lo que es la consola O en xbox Pones el B O presionas el El análogo derecho Y ya Haces shift En automático 1 2 3 4 Y 5 Y vamos a hacer 10 Para atrás también 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Bien No sabemos contar Pero Ni modo Ahorita voy a revisar Que si ya he puesto 10 de allá Ah no Pues si ya puse 1 extra Era 9 No tenía que haber contado Este No tenía que haber contado 10 Entonces ponemos Toda esta zona Nos vamos para acá Y ponemos Todos estos Que tenemos aquí Y seguimos Para este lado No Bueno Lo quitamos Lo vamos a perder Y ¿Ven? Ponemos otro ¿Por qué no? Listo Vamos a quitar este Y vamos por la tierra No tengo tierra No, no tengo tierra Espérenme Déjenme llegar a los mil bloques Porque Si no me da un toque Listo Ahí están los mil bloques Y este Vamos a meterle No Voy por el hierro Creo que aquí tengo los minerales No tengo hierro Bueno Vamos a meter oro Sacamos esto Y metemos lo que es el oro Otra cosa Es que Necesito más diamante No tengo mucho diamante Todavía Entonces Eso Solamente lo podemos conseguir De lo que es el El bloque principal El bloque infinito Y la tierra Si no me equivoco Hemos dejado aquí Los Esto Aquí está la tierra Entonces vamos para acá Y vamos a empezar a colocar Lo que es la La tierra Ese de allá va a ser el pasillo Luego ponemos otro Para el pasillo No Se nos acabó la tierra Bueno Acuérdense que la tierra La conseguimos solamente De este bloque Que es el bloque principal Dejamos la cuerda Por si nos caemos Y de una vez Acomodamos lo que es El hacha que tenemos Este pico Yo creo que lo voy a acabar tirando Tenemos madera Y Dejamos los huevos aquí Y aquí vamos a dejar Todo lo que son Nuestros Bloquecitos Y vamos a poner Antorchitas Esta parte de aquí Ponemos uno aquí Y ponemos otra Aquí No, ya aquí es muy exagerado Lo voy a poner acá mejor Por cambiar Un solo bloque Es muy exagerado Pero bueno Entonces vamos a conseguir Tierra Creeper Creo que lo que voy a hacer Es toda la Tierra que tenemos ahí También la vamos a cambiar Ya para aquel lado Para que no esté aquí Todo amontonado Y con eso Creo que vamos a conseguir Poder finalizar El día de hoy Aunque sean unos cultivos Chiquitos Luego voy a ver Si los puedo automatizar Y Ponerlo todo Así que quede bonito Que quede padre Aprovechamos que salieron Los arbolitos Y vamos a A talarlos todos Siempre vamos a necesitar Recursos Entonces cada que podamos Hay que estarlo haciendo Quitar los árboles Cada que crezcan Este va a estar difícil Porque Creción Ah no Pensé que iba a estar ahí Como todo enredado Pero no Luego se te esconde un tronco Y No No Caen las hojas Otra cosa que quiero hacer Y tengo que juntar Muchos materiales Va a ser El Hay un edificio Que se hace Para Para que salgan Lo que son arqueros Salen creepers Salen zombies Y Se puede decir Que es una granja De experiencia Y también De materiales Entonces Es Es muy eficiente La verdad Vamos a recolectar Los cultivos Voy a quitar Todo ahorita Para recorrer Todo esto Yo sé que todavía No crecen Pero bueno El ok Y Vamos a quitar La tierra Para quitar Esta tierra Me voy a hacer Una palita Creo que tenemos Todo Sea de madera La hacemos rápido Necesitamos Palitos Palitos Y No De diamante No Vamos a hacerla De piedra Ya me iba a emocionar Y la iba a hacer De diamante Pero no Vamos a quitar Esto Ya tenemos Arbolitos Ya los podemos Sembrar también Vamos a acomodarlos Y Los sembramos De una vez Ponemos uno Aquí Ponemos otro Aquí Y El otro Estaba Aquí Agarrar Este palito Casi Quito Ese de allá Y se nos hubiera Venido todo Lo que es la tierra Para acá Esto Ahorita lo cambiamos Este Por Por piedra Entonces vamos a ponernos Aquí lo que es la piedra Para poder hacerlo rápido Lo que es el cambio Y No tengamos Ningún problema No A ver Espere Otra vez Ahí está Obvio está Bueno Va a estar aquí La vamos a acabar Quitando Y lo vamos a Independizar Como les había mencionado Que vamos a poner De uno en uno Para que esto Ya quede bien Se va bonito Listo De este lado Va a estar difícil Porque Tenemos Lava Entonces hay que ser Rápidos Ahí está Y Aquí Y Aquí Vamos a quitar Todo Todo Lo que necesitamos Ahorita Para lo que es la tierra Lo podamos Ocupar Casi Se quema Ay Me quedé Sin bloques Lo bueno Es que lo tenemos Aquí al lado Entonces agarramos Unos bloques Para poder quitar Toda la tierra Que dejamos Por aquí Regada Que la vamos a necesitar Para ya Terminar con lo que son Los cultivos Y Vamos a Meter este Aquí Este de aquí También lo hacemos De una vez A ver A ver si no se me caen Ahí está No Ah no Si lo agarré Listo Tenemos 44 Más de tierra Yo creo que con esto Acabamos O terminamos ya Esta zonita de aquí La verdad es que Ya no conté De cuantos bloques Por cuantos bloques Lo hice Pero Bueno Ya es una zona Más amplia Ya tenemos más espacio También nosotros Ahí al lado del bloque No se ve tan feo Y ya podemos Acomodar todo Otra vez Nos quedamos Sin tierra Entonces Miren Un comerciante A ver A ver si nos gusta Lo que nos da Un retoño de acacia Nos da un Ay no alcancé a leer Que era Hongo rojo Saco de tinta Bola de slime Pero es muy caro Un caña de azúcar Y Cumbete de peces Globo Bueno Yo no quería hacer esto Pero Vamos a tener que hacerlo Yo quiero esas cuerdas La verdad No A la llama No No Tú no Tú no Ahí está No vayan a escupir Por favor Vamos a meterlas Y ya 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 Sé que están enojadas Vámonos Y así Es como se consiguen Cuerdas Del cofre No nos han dado Nada Nada De las cuerdas ¿Qué? Seguro se van a salir Los animales Ahorita Pero bueno No pasa nada Vamos a meter estas Vengan chiquitas bonitas Hola hola Vente Y tú también A ver Súbanse Listo La otra se nos escapó Me les cierro Y Mientras Las vamos a dejar Aquí amarradas Ahí están Una Ah miren No me di ni cuenta Y la dejé aquí amarrada Bueno Ahí se va a quedar Esto de aquí Ya lo vamos a quitar La verdad es que se ve muy feo Y lo hice Para que se pudieran subir Los animales Vamos a acabar Con lo que es La zona de los cultivos No me dieron Tierra Necesito tierra Justo cuando necesito tierra Entonces ya no me quieren dar tierra Uy Según yo tengo cubetas vacías Vamos a ocupar Antes que eso Vamos a dormir Porque Si no nos pasa Lo de la última vez Vamos por la lava Toda la lava Que le salga aquí Yo no les recomiendo Que la quiten Por el momento Con agua Esto nos va a hacer mucho Para cuando queramos Hacer El portal Al Al nether Porque Tenemos lava Y tenemos agua Y entonces vamos a hacer Lo que son los cubos De obsidiana Entonces yo por eso Lo que estoy haciendo es Hago cubos Y los voy guardando Lo que son los cubos de lava Y los cubos de agua Aunque bueno Los de agua no es tan importante Porque ya tenemos agua infinita Y de ahí puedes sacar lo que quieras Entonces Si no tienes cubos Lo que haces es quitar Los O tiras el agua Y ya tienes un cubo Para poder Agarrar lo que es la lava En esta parte En esta parte de aquí Si no me recuerdo Estaba Con todo lo que es Granos Y comida Entonces vamos a poner esto Los huesos Son Para los cultivos O para los árboles O para domesticar Los perritos Que nos vayan saliendo Este Lo acomodamos Por eso les decía que Voy a tener un cofre Donde voy metiendo todo Que yo creo que va a ser este Miren Tenemos tierra Es lo que estaba buscando Entonces vamos a meter Todo esto Momentáneamente aquí Y luego lo acomodo No se preocupe Entonces Ponemos todo esto Otra vez ya regresé La tierra para allá Y Denme mi pico Agarramos la tierra Y Nos vamos para acá A ver si con esta tierra Ya nos alcanza Y acá vamos Bueno Si no lo voy a tratar Dejar lo más recto Que podamos Miren Justito Bueno Me quedó uno O sea uno Lo vamos a meter aquí Y vamos por Nuestra asada Y una cubeta Una cubeta de agua Es más que suficiente Ahora no la encuentro Creo que la dejé Donde los Aquí está Donde los granos De una vez Nos vamos a llevar Lo que es Zanahoria Papa Que más tenemos Semilla de calabaza No me Creo que podemos hacer Tartas de calabaza Pero la verdad es que Nunca las he hecho Ahorita voy a ver Que se necesita Para poner esas tartas De calabaza Y vamos a extender Y vamos a extender un poquito Un poquito Este video Para dejar esta zona Terminada Entonces Ponemos todo esto Lo que yo les mencionaba Es poner nada más Un cubo al centro Y ese cubo Si no me equivoco Nos va a dar Por ejemplo Vamos a poner al centro De todo Y ver hasta donde llega Aquí llevo apenas Tres Cuatro Cinco No se rompió la sala Vamos a poner aquí Y ver si Ver cuántos bloques Se recorre Lo que es Lo que es el agua Vamos a hacer otra asada Aunque la voy a hacer Si fui a dejar Todos los materiales Entonces Vamos a hacerla No Si Vamos a hacerla de metal Tenemos mucho Aquí está Y vamos Por Nuestra asada De metal Vamos a ver Toda esta tierrita Para poder plantar Y quiero ver Hasta donde Llega 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 el agua Obviamente Sus cultivos son pequeños Quiero hacerlos más grandes Pero No me da tiempo En un episodio Entonces vamos a ir ampliando Lo que son cada una De las zonas Y luego nos vamos a hacer Lo que es Nuestra casita Miren Por lo menos Ya llegó aquí Y ya llegó hasta acá Son Uno Dos Tres Cuatro Y llegó Un quinto bloque Bueno Vamos a poner zanahorias Mientras Y como pueden ver Esta es una de las formas Más eficientes Porque con un solo cubo De agua Que pones al centro O un solo bloque de agua Se extiende a una zona Casi todo este tamaño Como lo están viendo A ver Vamos a ver Vamos a quitar esta Y a ver Y a ver si se expande Hasta acá Entonces pones Un solo cubito de agua Y Tienes toda una zona Yo anteriormente Hacía lo de que Pones una línea de agua Una línea de tierra Otra línea de agua Y otra línea de tierra Pero no es lo más eficiente Que hay Aparte cuando vas Por tus cultivos Y no sé Brincas lo que es La línea de agua Y caes Quitas el cultivo Que estaba ahí Entonces Pues Se ve muy bonito La verdad Pero Aparte de que No tenemos espacio Ahorita Pues no No lo voy a hacer así O a lo mejor Lo hago después Cuando tengo unos cultivos Más grandes O cuando los tengo Que automatizar Ponemos una línea De agua Ahí al fondo A una altura mayor Y pones Un sistema De roca Y le das una palanquita Se quita Se baja la roca Y viene toda el agua Y se lleva los cultivos Hacia un cofre Yo creo que Esa es otra De las maneras Más eficientes de hacerlo Mientras vamos a dejarlo así Miren Como quedó Estos fueron Nuestros cultivos Y Como este cuadrito Yo creo que voy a hacer más Entonces Vamos a dejarlo hasta aquí Este Muchas gracias Por las suscripciones Que 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 estoy teniendo Gracias por los me gusta Les mando Un abrazo Un saludo Y Cuídense Suscríbanse al canal